La Campesina, la estación líder en eventos, presenta La celebración del Festival 5 de Mayo, más perrón de toda la finiquera Llegan las estrellas más brillantes de nuestra música, en vivo Festival 5 de Mayo, te invita la estación líder, campesina y no más Roberto Tapia, artista exclusivo del Festival 5 de Mayo 2011 Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando Y ahí le van pa' todos los que andan dolidos Y no se agüita en planos que andamos igual Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son los desamores El Coyote y su banda Tierra Santa Artista exclusivo del Festival 5 de Mayo 2011 De esas tres que van pasando, cual te gusta valedor Esa de vestido blanco, me parece la mejor Me puse a amar a una mujer, con la ilusión de amar Si por qué me ves tomando, paseándome en la pradera Lo que sí, yo te aseguro que te quiero El Chapo de Sinaloa Artista exclusivo del Festival 5 de Mayo 2011 No tienes por qué despejarme y llorarme a cada rato Soy muy buen pinto Me explico que soy mujer lleno Y luego te explico Sí, yo, aquí, yo, aquí, yo, aquí, yo Perdóname si llamo, no aguantaba las ganas Solo dime que sí, si alguien está a tu lado Isabela, artista exclusivo del Festival 5 de Mayo 2011 Hoy viste con mi vida, ahora me pregunto por qué, por qué tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí, yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor, pero algún día te darás cuenta lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí, ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero sin tu amor No sé qué falla a hacer conmigo sin tu amor No sé cuál sea mi destino sin tu amor El mundo caerá sobre mí Dime si algún día chico yo te fallé Los diferentes de la sierra, artista exclusivo del Festival 5 de Mayo 2011 Camacama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo es mi color, si me andan buscando No quiero que me encuentren transparente, también soy Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo es mi color Si me andan buscando no quiero que me encuentren transparente, también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón La original Banda El Limón, artista exclusivo del Festival 5 de Mayo 2011. A todos los mandilones, saludos. ¡Adiós! ¡Jacón Barmato, un saludo! ¡Adiós! La campesina, estación líder en eventos de toda la finiquera. Tu apoyo y asistencia a nuestro Festival del 5 de Mayo 2011 es nuestro mayor orgullo. ¡Adiós! El club de In NOTE. El club de In NOTE. Todos los jóvenes, nuestros amigos. ¡Adiós! ¡Adéós! ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡Cuídense mucho! ¡Gracias! ¡Campesina y no más!